hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jsa ecosistema vamos a hablar de un suscriptor que me hizo una pregunta y me interesó porque digo vamos a hacer un vídeo en qué consiste la pregunta me pregunta un caloventor como éste si lo puede hacer andar con 12 volts con 12 o 24 volts con una batería como éste o puede ser como este más grande que tengo acá ahora se lo voy a mostrar bien como éste que está acá este caloventor tiene la posibilidad de trabajar acá en 700 vatios 750 mil 250 y 2000 quiere decir que depende cómo ponga esto puedo ir variando la potencia un máximo y un mínimo y acá tiene el ventilador cuál fue la pregunta cómo hago para cuánto dura con una batería y si lo puedo hacer andar con un inversor con un inversor como éste por supuesto si le ponemos 12 volt no va a andar tiene que haber 220 cuál sería la opción poner un inversor como éste de mil vatios porque me dice que el caloventor es de mil vatios cuánta potencia necesita y cuánto le va a durar la batería empecemos si el caloventor es de mil vatios necesitamos mil vatios de alimentación mil vatios ya que el consumo también va a ser mil vatios pero qué pasa un poquito más porque hay pérdidas acá si yo le meto mil vatios de este lado va a salir acá un poco menos entonces tengo que consumir 1200 para que el rendimiento sea de mil vatios para hacerme andar esto eso es una explicación simple como sería 24 volt un inversor de mil vatios un poquito más debería ser y poner el caloventor a la continuación de los 220 porque el caloventor es de 220 volts como siempre voy a ir a la pizarra y lo vamos a ir elaborando con algunas cuentas y por último lo voy a explicar cómo funcionaría con energía solar porque si él me dice que lo va a hacer andar con una batería de 180 amperes 24 volt que una batería bastante grande también podríamos decir que esa batería se puede cargar con energía solar a lo mejor está hablando de una casilla rodante y usa la batería de 24 volt 180 amperes cargada por el mismo vehículo pero en este caso yo voy a hacer las dos cosas le voy a explicar cómo va a funcionar con el inversor aproximadamente cuánto tiempo le va a durar la batería y después vamos a hablar de cargar la batería con energía solar si les interesa el vídeo va a estar interesante porque con esas cuentas que yo hago van a poder calcular no sólo hacer andar un caloventor sino va a ser andar una casa un ventilador otras máquinas que consuman mil vatios o más o menos ya se van a dar cuenta cómo se calcula por esa forma que tienen todos los equipos eléctricos la potencia se mide en watts ni en volt ni en ampere porque porque pueden haber mil vatios con 220 o mil vatios con 24 volt en definitiva yo tengo que alimentarlo con mil vatios de 24 volt y mil vatios van a salir de 220 si tengo un inversor para que entiendan vamos a tener que recurrir a la pantalla como siempre va a la placa o al pizarro nosotros necesitamos mil vatios entonces para que funcione con mil watts tenemos que ponerle una batería que me genere mil watts también un poquito más siempre se calcula 1200 porque hay pérdida por ese motivo la energía libre no se puede realimentar porque siempre tiene pérdida 1200 watts pongámosle esto es lo que tengo que generar con la batería igual es igual a vol por ampere si nosotros tenemos que queremos hacerlo andar con una batería de 24 volt por supuesto donde sacamos los mil más los 1200 vatios para tener 1200 watts y 24 volt van a ver x ampere acá entonces haciendo esta cuenta 1200 acá lo de hacer 1200 watts una regla de tres simples sobre 24 me va a dar cuántos amperes necesito esa cuenta es aproximadamente 50 amperes volvamos a la cuenta para que estos 1200 vatios lo saquemos de una batería de 24 volt voy a tener que consumir 50 amperes porque porque 24 por 50 va a ser igual a 220 volt que es esto por 45 aproximadamente para que de los mil vatios de este lado vamos a tener lo mismo que de este lado pero acá con 24 volt y acá con 220 volt en una palabra tenemos que generar los de con 24 volt voy a consumir 50 amperes para lograr la misma potencia que en 220 consume 45 amperes voy a borrar esto si después no lo entiende lo buscan como le dije retroceder en el vídeo y lo vuelven a ver quiere decir que nosotros necesitamos 24 volt por 50 amperes bueno estos 24 volt van a salir de una batería de 180 amperes pero de 24 horas la batería no se puede usar los 180 amperes hay que usar siempre un 60 por ciento del valor máximo porque si usted la descarga por debajo de esos valores después no se se recupera más y la batería se arruina hay batería que se usa un poco en 70 a 80 las que más rendimiento tiene pero yo voy a hacer una cuenta aproximada en el 60 por ciento el 60 por ciento de 180 me va a quedar aproximadamente en 108 amperes quiere decir que de los 180 amperes tengo rescatable solamente 108 si el equipo el inversor este aparato que está acá para producirme los mil vatios esto para producirme los mil vatios tengo que ponerle 24 volt y 50 amperes muy bien pero yo tengo 108 usables de la batería quiere decir que 100 vamos a redondear a 100 100 amperes cuántas horas me va a andar si consume 50 sobre 50 amperes son dos horas en una palabra para hacer andar un un electro caloventor como estos que consumen mil vatios se le da mil vatios mucho imagínese una casa que tiene 10 focos de 9 vatios son 90 vatios lo que más consume es la plancha los caloventores todo lo que genera calor con resistencia normalmente eso se evita de hacerlo de esta forma porque el rendimiento es muy bajo que le quiero decir con esto una batería de 180 pero va a durar dos horas para preparar y la va a dejar muerta solamente alimentando el caloventor acá está explicado si yo puedo usar de la batería de 180 solamente 100 amperes 108 pero puse 100 y voy a consumir 50 amperes para producir esa potencia que necesito 50 100 sobre 50 es dos horas quiere decir que en dos horas este sería el resultado final se me va a descargar la batería y la voy a tener que volver a cargar yo no sé este sufritor si lo va a hacer en un en un vehículo donde se va auto cargando pero va a tener que cargarla por lo menos con 30 amperes por hora o 25 amperes por hora pero si la tiene puesta en un en una casa rodante en el motor lo va a cargar oa veces llevan dos alternadores ahora esto mismo lo vamos a hacer andar con energía solar vamos a hacer de cuenta que queremos cargar la batería de 180 amperes con energía solar quiere decir que un aparato como éste un aparato como éste lo podríamos hacer andar con energía solar acá este aparato para que ande con energía solar tenemos que hacer lo mismo que dice ahí ponerle un inversor que me genere la potencia que voy a consumir mil vatios pongámosle mínimo entonces tengo que cargar la batería o mantener la carga de la batería mientras que el sol cuando se va al sol va a durar dos horas esa batería o se pone una batería más grande que es una barbaridad porque se la va a consumir por ese motivo no se usa mucho cuando se habla de calefacción solar generalmente se usa las placas planas otro sistema de placas donde no se convierta electricidad porque las placas solares de energía fotovoltaica tienen 20% de lo que recibe el sol se transforma en electricidad en cambio en las placas térmicas donde son que van de calor a calor o sea las que tienen una especie de radiador que es calentada por el sol el rendimiento del 70 por ciento mucho menos superficie pero yo voy a calcular una superficie para una placa solar fotovoltaica bueno vamos al al grano yo dije que necesito mil vatios para que funcione esos mil vatios son por hora yo tengo supongamos que pongamos una placa de 300 watts eso me hace 300 watts por hora si lo multiplicó por 6 horas que tiene el día de luz tiene 12 pero le vamos a poner 6 porque siempre se hace un redondeo para porque hay días que no está mucho sol que está un poco nublado hay días que tiene mucha intensidad acá al mendoza donde yo vivo tenemos mucha intensidad y muchas más horas de sol pero pongámosle 6 bueno para hacerlo andar con energía solar unas pantallas que carguen la batería vamos a la siguiente cuenta si cada pantalla tiene 300 watts pero funciona 6 horas en ciales funciona un poco más pero lo vamos a hacer 6 horas no más tenemos 1800 watts por día o sea en las 6 horas voy a producir 1800 watts y el si pongo dos pantallas voy a producir el doble 3600 watts que es lo que necesito que estoy consumiendo por hora como una pantalla 33 no se puede poner ponemos dos pantallas de 24 volt podemos hacer funcionar esto y eso y cualquier motor o una casa se entera amigo espero que lo hayan entendido delenla y si les gustó y comenté porque eso genera un movimiento especial en nuestra red que no nos favorece mucho o sea like y comentario hasta la próxima y que dios nos bendiga